Con el fin de pedir información sobre el avance de las investigaciones contra Tito Paima, sujeto de 60 años, acusado de ultrajar y embarazar a una menor de 12 años, esta mañana familiares, amigos y miembros de la organización Justicia para Todos llegaron hasta el local del Ministerio Público. Paulo López, presidente de Justicia para Todos, señaló que su presencia en la Fiscalía es pedir al Ministerio Público acelerar las investigaciones contra el sujeto. Nuestra presencia acá en la Fiscalía es por el caso de esta niña de 12 años que ha sido violada. Exigimos a la Fiscalía que tome cartas en el asunto de inmediatamente y por eso nuestra presencia. Pero voy a hablar así al calzón quitado. Ayer he venido a la Fiscalía y no nos han querido atender. Han dicho vayan a la comisaría y en la comisaría de alguna manera me han dicho no, que este caso como ya lo está viendo la Fiscalía y el Poder Judicial que ellos deberían ya de ver el tema. Entonces hemos venido nuevamente pero no nos quieren atender a nosotros. Quieren que la madre ingrese pero la señora de alguna manera no sabe cómo expresarse, cómo manejar el tema. Y estamos viniendo nosotros porque nosotros estamos manejando este caso. Hemos venido con la asesora legal de la organización para que pueda apoyar también a la niña. Entonces lo que queremos es que este caso no pase de 60 días como dicen ahí algunos colegas, abogados que están hablando que hay que esperar. Entonces nos podemos esperar por la experiencia que tenemos en algunos casos que de alguna manera no podemos dejar que pase tanto tiempo. Y es por eso que nosotros estamos exigiendo al Ministerio Público que de una vez se pronuncie inmediatamente. Hay una prueba que falta, eso es lo que están diciendo ahorita, que eso es lo que estamos esperando. Por eso todavía vamos a continuar acá en la fiscalía esperando. Por su parte, Gino Rossi, también integrante de la organización, indicó que actualmente las autoridades les increpan del por qué tienen que exponer a la niña ante los medios de comunicación. Básicamente nos han dicho que estamos exponiendo a la niña, creo que eso es totalmente falso. Yo me levanto muy temprano hoy día para comprar periódicos, revisar las redes sociales y en ningún momento se muestra a la niña su rostro como ellos lo dicen. Bueno, están buscando creo, creo, defensa. Sienten ahorita la presión de la prensa. Nos dijeron por qué, por qué están trayendo prensa. Y creo que la verdad, en estos últimos tiempos, creo que tener a la prensa de tu lado es un medio de presión ante tanta corrupción, porque ya no se puede hacer nada. Tú con la abogada conversando, te desvían. En realidad no te hacen caso. Nosotros mediante este grupo de Justicia para Todos queremos hacer justicia por este caso que es indignante. Queremos que el señor Tito Paimaflores se vaya preso. Este es el monstruo de la bocatoma. Que quede claro esto. Que este señor se vaya preso. Estuvimos buscándolo ayer en las inmediaciones de su hogar. El señor se escondió. Fuimos a la bocatoma donde tiene un pequeño cuarto. Viven sus hijos. Nos negaron todo. No saben nada. Se escondieron todos. Nosotros hacemos un llamado a la población para que nos ayude a hacer justicia por esta niña que tiene ocho años de violación. Ahora ella ha cumplido doce años hace muy poco y la niña está embarazada. Lo que no sabemos es cuánto tiempo tiene. Acá con mi amigo Paolo vamos a ir al doctor ahorita a llevar a la niña para hacer una ecografía para saber de cuánto tiempo en realidad tiene. Asimismo, el integrante de Justicia para Todos pidió al Ministerio Público pronunciarse cuanto antes para luego tomar decisiones con respecto al embarazo de la niña. Dice que este es un proceso de 60 días, pero hemos conversado con un doctor antes y la niña no estaba preparada para tener un bebé. Entonces ella está corriendo riesgo de vida, riesgo de muerte. Y eso es lo que nosotros queremos apresurar, apresurar esta denuncia para que esto se aclare y para que la niña pueda salir de este problema, porque la niña realmente se encuentra en un estado psicológico bien caótico. No se puede ir a todo el tiempo, ¿no? No se puede esperar más. La salud de la niña corre en contra de este proceso. ¿Ustedes pedirían en todo caso una autorización del fiscal o de las autoridades para que aborte? Bueno, tenemos todos los documentos. Tenemos las denuncias, lo que no se ha presentado el señor. Tenemos el documento de prueba, que la niña está embarazada. En realidad yo no sé qué más pruebas ya van a pedir. Los fiscales salen corriendo, se suben al carro, no quieren dar la cara. Me refiero al aborto. Tiene que ser sí o sí. El aborto es un tema ya, es un tema secundario. Lo primordial ahorita es que se solucione el señor, que vaya preso, que vaya a la cárcel, que es lo que se merece, que sea justicia y sobre todo ver por la salud de esta niña, que es muy importante lo que tú me estás diciendo del aborto y violación. Creo que ahora hay una ley que ampara eso y queremos solucionar lo más pronto posible. Gracias por ver el video.